Fue un conversatorio en el marco del segundo aniversario del Instituto. Dos años de celebrar, de estar acompañando a los diferentes agentes públicos en sus trayectorias, sumando habilidades y competencias para hacer un Estado más fuerte y moderno. ¿Quién se subió participando de este conversatorio? Los participantes del conversatorio fueron las diferentes autoridades de aplicación que en articulación con ellos vamos haciendo las capacitaciones obligatorias. Ley Micaela, Ley Yolanda, Agenda 2030, Ley Malvinas, Taller de Accesibilidad, Introducción al ambiente de Fueguino también. Dentro de lo que fue este conversatorio, también está para destacar el segundo aniversario de la creación del Instituto. ¿Cuál es el balance que vienen realizando de todo el trabajo realizado durante estos años? Lo que vamos percibiendo en estos dos años es una muy buena recepción de cada uno de los agentes públicos, tanto en las capacitaciones obligatorias y en las capacitaciones optativas, entendiendo que la capacitación y el contenido que se ve por momentos es puente para el encuentro en los diferentes agentes públicos y ese encuentro sin duda que fortalece también a la cultura organizacional del Estado Provincial. ¿Cómo han visto el crecimiento profesional de los trabajadores de tomar estas capacitaciones? Bueno, como mencionaba antes, hay una motivación muy grande en la participación y por algunas resonancias y egos que llegan de diferentes equipos de trabajo siempre son beneficiosas, digamos, tienen una influencia, un impacto siempre beneficioso para los equipos de trabajo, no solamente por el contenido, sino por haber atravesado una experiencia de encuentro fuera de sus oficinas. Después de estos dos años de trabajo, ¿cuáles son los objetivos que se plantean en corto y largo plazo? Bueno, por supuesto seguir ofreciendo las capacitaciones obligatorias, seguir robusteciendo las capacitaciones optativas, tanto presenciales y semipresenciales y también ir robusteciendo y poniendo más capacitaciones disponibles en nuestro campus virtual.